La reforma pensional está a un debate de ser ley de la República. Fue aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tras varios días de debate, el texto presentado por los ponentes casi sin modificaciones al articulado original. El proyecto de ley debe pasar a cuarto y último debate en la plenaria de la Cámara, luego vendrá la conciliación con el Senado y finalmente deberá ser sancionada por el presidente Gustavo Petro para convertirse en ley de la República. Los representantes a la Cámara por el Departamento del Cauca, Jorge Bastidas y Hermes Pete, se refirieron al tema. Y esperemos que antes de que termine esta legislatura tengamos ya una reforma sustancial y estructural del tema pensional para el país, que es muy importante. Esa reforma va a garantizar los bonos pensionales de toda la tercera edad del país, la tercera edad que vive en condiciones de vulnerabilidad. Y eso es fundamental, hay que lograr de alguna manera quebrarle el espinazo a los intereses privados que hay sobre las pensiones, para poder desarrollar una política mucho más social en el tema pensional para Colombia. Bueno, vamos a hacerlo con todo el compromiso en la Cámara, porque el tema de los representantes de la Cámara, pues es complejo, ¿no? Es complejo el tema de la discusión. Sin embargo, desde el pacto histórico estamos en el compromiso, ¿por qué? Hay que garantizarle más de tres millones de viejitos un bono pensional. Hay que, por ejemplo, a las personas discapacitadas que plantearse reforma pensional, que por lo menos tenga un mínimo vital, esa persona que está en silla de rueda o muchas de las familias que no tienen cómo sostener a muchos de esos colombianos marginados, eso lo plantea la reforma pensional. La reforma pensional no está diciendo que le va a quitar derechos y ahora el que está cotizando tampoco se le está diciendo que se va a quitar los derechos, lo que está plasmado está plasmado y tendrá si tendrá el derecho tal como cotizante, pero la desinformación es muy tenaz. Por ejemplo, la muestra un botón. Una vez termina el tema del debate en el Senado de la República, ¿qué sucedió? La W llama a María José Pizarro y le dice, ¿verdad que subieron ahora el tema del compromiso del pago de las cotizaciones a un 35%? Imagínense, y no pudo responder muy bien ahí en el escenario porque pues uno, en ese cansancio y en el debate que a veces tiene que dar en ese congreso. Imagínense la desinformación hacia el país, pero si usted mira el articulado, en ninguna parte del articulado plantea que entonces se sube al 35%. Entonces, la desinformación es muy tenaz. Esperamos que los medios como ustedes, que son alternativos, ayuden a divulgar toda esta información y son las reformas del cambio, o sea, la reforma del cambio que garantizará un bono pensional también a muchos de los cafeteros que nunca se van a, nunca se van a pensionar. O sea, un cafetero aporta riqueza para la nación, pero nunca se va a pensionar. Lo mismo el tema de la, de los paperos, ganaderos, mucho, mucho, muchas familias que no tienen esa oportunidad. Entonces, lo que está planteando es un mínimo vital. El tema de la reforma pensional y en ese marco, uno no entiende a veces un adulto mayor marchando en contra de la reforma pensional, sabiendo que le están diciendo que le van a garantizar un buen mínimo vital. Tampoco es mucho, pero se utiliza ese escenario para confundir, desinformar a la comunidad.